Muchas personas dicen que la mina antipersonal no mata. Y es totalmente falso, esto mata. Lo digo yo que andaba con un ingeniero, que caímos en un campo minado. El ingeniero lo mató. San Carlos, para la época que se vio tan mal, hoy en día es paz. Bueno, San Carlos siempre ha sido un remanso de paz, de progreso, de gente buena. San Carlos para mí es tranquilidad ya por este tiempo. San Carlos es un municipio de resistencia, persistencia, y hoy así lo demuestra un pueblo de gente valiente, echada para adelante. Nacimos en una tierra, el más fuerte es el que la manda, y aquí la ley fue la guerra, y aquí no valen demanda. San Carlos, para la vida, y aquí no valen demanda. San Carlos, para la vida, y aquí no valen demanda. Hola, bienvenidos a otro programa más de Proyectados, el programa que realiza Telemedellín para mostrar los proyectos y trabajos audiovisuales que realizan los nuevos talentos de esta ciudad. En el 2012, el municipio de San Carlos fue declarado como uno de los municipios con menos riesgo de mina antipersona, cuando en el tiempo del conflicto fue uno de los municipios donde tuvo más víctimas por este flagel. Escuchemos a Alejandra Rodríguez Villamizar, una estudiante que con su equipo de trabajo decidió contar esta historia en un trabajo audiovisual, llamado San Carlos, perder y renacer. Bueno, San Carlos, perder y renacer, se trata de la historia de San Carlos, como antes era un municipio que fue muy golpeado por la violencia. Quisimos contar la historia del desminado en San Carlos, que fue el primer municipio en Colombia en estar libre de sospecha de minas antipersona. Entonces, quisimos centrarnos en algunas víctimas de minas, que nos contaron cómo fue haber sufrido el haber pisado una mina o haber estado cerca al estallido de una mina. El equipo de San Carlos, perder y renacer está conformado por Daniela Palacio, Laura Villegas, Sofía Pérez, Carolina Restrepo, Laura Tapias, Estefanía Jiménez, Alejandro Arboleda y Joana Incapié. Bueno, este documental tiene varias cosas. En primer lugar, las historias y los testimonios de gente que nunca había sido capaz de hablar. El cubrimiento del día de la víctima, que fue el 9 de abril, allá en San Carlos, que fue una conmemoración muy bonita con todas las víctimas y los habitantes de San Carlos. Y también tiene algo muy interesante, que es que nosotros estuvimos con el batallón número 60 del desminado y nos explicaron el proceso de cómo ellos han estado en cada municipio sacando las minas y han logrado desminar uno por uno en los municipios de Colombia. Entonces, también es una labor de destacar y de admirar, porque tienen que lidiar en la montaña con una mina que está activada. Entonces, está muy completo el documental. Producir con algo de la vida real es más complicado, porque, como te decía ahorita, es demasiado difícil sentarse, o sea, buscar en el parque de San Carlos a cualquier persona que no tenga un brazo, o que no tenga un pie, o que esta persona lo conoce y sabe que él piso una mina y que ellos se cuenten su historia, porque además muchos todavía esperan, digamos, como la reparación del Estado, todavía no les han, no sé, pagado lo que les tenían que pagar como víctimas, o tienen problemas, por ejemplo, de vivienda y no viven en un lugar digno. Entonces, ellos, es muy difícil porque te cuentan su historia, pero, y eso es lo único que ellos tienen, solamente tienen una historia, entonces ellos te cuentan la historia, pero ya después tú no les puedes devolver nada, porque no eres el Estado, no eres, no sé, alguien con poder, eres un periodista que simplemente quiere contar la historia esperando que alguien que tenga poder pueda ayudarlo. Entonces, es muy difícil, porque no tienes cómo pagarle a esa persona por haberle, haberte entregado su testimonio. No se pueden perder el documental San Carlos, perder y renacer, porque cuenta la historia de un municipio que ha logrado crecer ante el dolor después de haber sido golpeado por la violencia aquí en Proyectados. Ese es un día, un día que uno no quisiera ni volver a recordar nunca ni jamás, o sea, se lo digo por mi experiencia propia. El último paso es que ese día yo había terminado de trabajar a las cinco y media de la tarde y veníamos saliendo de una vereda que se llama La Mirandita, o sea, una vereda que se hizo un desminado, se trabajó todo ese proceso bastante. Pero resulta que en esa época uno no creía porque la guerrilla era amontonada por otros lados y los paramilitares y uno no escuchaba pues nada. Cuando nosotros veníamos de salida allá por la tarde a buscar el transporte, que teníamos una camioneta en la que andaba el ingeniero, para salir para acá, para sacarlos, resulta y pasa que el ingeniero, teníamos que caminar por ahí cuatro minutos por un camino así como este. Y como que el ingeniero se para en la mina y como yo iba al ladito de él, iba yo ahí, dele, dele, a todos los dos nos levantó. A él instantáneamente lo mató. Yo quedé inconsciente, quedé inconsciente. A mí me vinieron a recoger al otro día y eso porque fue el ejército y me recogió a mí al otro día. Me recogieron, inmediatamente me trajeron acá al hospital y me fui trasladado a San Vicente de Paula. Yo en San Vicente de Paula estuve 45 días ciego, sordo, totalmente destruido. Era una cosa muy espantosa sentir uno tanto miedo, saber que no podía salir a buscar el miedo a la gallina porque peligraba con que una mina le quebrara a uno un pie. Cuando habían enfrentamientos entre guerrilla y ejército y la policía, no, teníamos que bajar las rejas hacia la carrera de los negocios y encerrarnos y coger para las casas y encerrarnos ahí hasta que pasara todo. San Carlos es un municipio de Colombia localizado en la subregión oriente del departamento de Antioquia. Limita con los municipios de San Rafael, San Roque, Caracolí, Puerto Nare, San Luis, Granada y Guatapé. A comienzos del siglo XXI, San Carlos era un pueblo fantasma. Cerca de tres décadas de violencia causaron el desplazamiento de casi 25 mil habitantes por la presencia de grupos armados ilegales como guerrillas y paramilitares. De 35 mil habitantes quedaron aproximadamente 5 mil. En la historia de San Carlos se han manifestado los diferentes momentos del conflicto armado colombiano, como la instrumentalización del conflicto social por parte de las guerrillas, la llegada de los paramilitares para contrarrestar a los insurgentes y la convivencia de las autoridades con grupos paramilitares que se autodenominaban portavoces del orden. Los grupos insurgentes dispararon las cifras de homicidios, masacres y desapariciones. De las 74 veredas de San Carlos, 30 fueron abandonadas en su totalidad, según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica. Entre las cifras de atentados registrados en este informe, se documentaron al menos 33 masacres, 156 desapariciones forzadas y 78 víctimas de minas antipersona. San Carlos en la época del conflicto es como que se hubiera oscurecido. ¿Por qué? Porque San Carlos entró en un momento donde nos desplazamos más de 20 mil personas y solamente en el territorio quedaron 6 mil, y en medio de dos, tres grupos armados que se disputaban el territorio y que estaban allí masacrando la gente y desapareciendo a los sancarlitanos. Entonces, esa época es una época muy difícil, que no la vivía ya porque me vine desplazada para la ciudad de Medellín, pero que estando acá en Medellín pensé que nunca iba a pasar esa época, o sea, que San Carlos iba a quedar así eternamente. En medio de tantas cosas que uno en el momento no recuerda, me impactó mucho la de un muchacho que no recuerdo su nombre, pero fue algo impactante porque yo al muchacho lo conocí, muy trabajador, es un muchacho campesino, y él se me acercó, él con otros muchachos que también habían, o sea, no estaban trabajando en la organización, pero no pertenecía a este bloque, sino al bloque del frente de José Luis Zuluaga de las autodefensas de Magdalena Medio. Entonces, el muchacho manifestó que él se quería ir para el grupo, para la organización, y la primera vez yo no le presté atención, llegó la segunda vez y dijo, hombre, vea, es que yo quiero irme, yo quiero trabajar, yo quiero eso, y yo le dije, venga, es que usted piensa que esto es un trabajo donde usted va allá, se monta un equipo encima y ya, y al otro día me dan la plata, pues así, vea. Entonces le conté la historia, yo entré a esta organización, pensaba que era un tipo de ocupación en donde yo podía hacer algo por Colombia, y cuando ya estaba allá, me di cuenta de que ni con los fusiles, ni con la presencia mía, yo terminaba esto, fueron muchas tristezas las que yo tuve que ver a lo largo de este territorio, cuando yo pasaba y veía las casas solas, tiradas, la ropa, las ollas, y de saber que había una casa allí, otra casa allí, todas esas fincas de sus padres, y le dije, no, que yo no le recomendaba que yo fuera para allá, me dijeron, ah, quiero mandar un muerto para acá, llegaron allá, llegaron dos carros y tal, que me mandaron a fulano, y yo, ¿quién? Lo que es que es de acá, de esta parte, lo más, cuando llegó y lo miro y este, y este a qué hora se fue, eso no se demoró dos meses, se fue a los dos meses, regresó sin un día y en una tauna. Las secuelas que yo tengo, la discapacidad, porque yo tengo una discapacidad de un 60% de la vista izquierda, o sea, yo por acá do poco, un 70% del oído izquierdo, fuera de eso, esquirlas en todas las partes, todo, porque yo todo esto que he vuelto, nada, o sea, el flecado. Y fuera de eso, esta de acá del pie, del pie derecho, a mí me partió este huesito de acá, este huesito, yo aquí tuve unas platinas, y hace ya dos años me las retiraron, o sea, gracias a mi Dios, el huesito volvió y cogió funciones, y como te digo, ahí lo ve. Fuera de eso, la reconstrucción de mi cara, porque yo quedé terrible, terrible, o sea, yo quedé todo vuelto a nada, de la cara a mí me retiraron más de 80 esquirlas, o sea, de todo eso, incluso todavía tengo muchas cositas que se me ven, todo eso que se me ven, esas pecas y esos huecos, es de las esquirlas que me sacaron en el hospital. Yo tuve una operación, que me la hizo Estados Unidos, apoyado por la MAPOEA, una operación que yo no creía, pues que ellos me la recuperaron, me sacaron las vistas, me la sacaron, porque a mí me mostraron el video, los mismos profesionales, los médicos de otros países del mundo, que era lo que me habían hecho, y me sacaron de ahí seis esquirlas de las dos vistas. Y gracias a mi Dios, pero me recuperé mucho. Bueno, entonces yo tenía que elegir por cuál me pasaba, si por el matojo más alto o por el mar bajito, me pareció más y por el mar bajito. Entonces yo monté este pie, por sobre el matojo y pasé normal. Y cuando fui al areste, sentí que me enredé en un vejuco, yo me agaché y le pegué el jalón al pie, yo jalé duro, y ahí fue donde vino la explosión, porque la mina estaba activada por una cuerda verde de nailo, de ese nailo de pescar. Y ese era el enredón, yo creía que era un vejuco, y pues yo jalé duro, como a reventarlo, a desenredar el pie. Y entonces a mí me llevó así como embarrido de para allá, me tumbó, me volví a parar. Y cuando yo me paré, me puse a ver el escarbadero que la mina había dejado, y yo dije, pero, y ese, los oídos en un chichido. Yo sentí en el momento que los pelos me pararon de punta, como de verdad pintan una persona cuando está asustada, que está nerviosa. Pintan el pelo así como con gomina, y mentiras. Uno siente patente y no es gomina y no es susto. En 2009, la alcaldía de San Carlos participó en el desminado humanitario y de emergencia. La inversión fue de más de 940 millones de pesos en programas de atención psicosocial para población desplazada. Esto implicó la recuperación de la seguridad y el apoyo social a los habitantes. Se afiliaron 12.400 familias al CISBEN, una inversión de 138 millones de pesos en viviendas y 414 millones en educación. En cuanto a las víctimas directas de minas antipersona, recibieron asistencia médica y psicológica, que fue cubierta en un 100% por la OEA. Nosotros tuvimos la oportunidad de que todas las víctimas de minas antipersonal de Colombia y en ese instante que vinieron a Medellín, porque lo reunieron a todos, tuvimos la oportunidad de gozar de esos beneficios de otros países del mundo. Mal sería yo decirlo que fue solamente a nosotros, a mí y a otras personas. No, fue a la totalidad de las personas que eran víctimas de minas antipersonal. El que necesitaba prótesis, el que entregaba prótesis, ellos hacían todo el procedimiento, todo. A mí, después de haberme operado las dos vistas, yo tuve tres tratamientos por Estados Unidos, que desde allá directamente me enviaban los medicamentos y me los entregaban en la casa. Nacimos en una tierra, el más fuerte el que la manda, que aquí la ley fue la guerra, y aquí no valen demanda. El que diga que aquí es libre, está diciendo... El significado de esta canción es el resultado que dejó la guerra en estos rincones de este oriente antioqueño, principalmente esta niña que era la hermanita mía, que en el año 88, que supuestamente existían por ahí los grupos de guerrillas o no sé, grupos que existían por ahí en ese momento, a ella la sacaron de un negocio que yo tenía por la vereda, la trupeada, y ya se la llevaron como a las 4 de la tarde y nunca volvió a saber de ella. Ella era Francia. Quiero aclarar esto. El grupo paramilitar, como fue mal llamado paramilitar, en toda la sociedad colombiana e internacional, en esa organización no todos eran malos. Habían unos ideales, había una ideología y había una bandera y un proyecto que era una Colombia libre, libre de opresión, libre de una serie de situaciones que para ese tiempo maltrataban y estaban acabando con la democracia, con el sistema, porque era un cáncer que se estaba comiendo a la sociedad. Muchas personas dicen que la mina antipersonal no mata. y es totalmente falso, esto mata. Lo digo yo que andaba con un ingeniero, que caímos en un campo minado, el ingeniero lo mató y yo quedé herido, llevado y arrastrado, quedé con una mina antipersonal. Entonces es imposible que a mí me digan, los que conocen de una mina, que eso no mata. Dicen, no, es que la mina antipersonal solamente le daña el pie o que le dejas quirlas, quirlas, no, eso mata. ¿Qué es una mina antipersona y por qué viola el derecho internacional humanitario? Una mina es un artefacto artesanal que se activa al ser rosado. Se encuentra enterrado, sumergido o camuflado en objetos de uso cotidiano, como pipetas, ollas, balones y hasta lapiceros. Están diseñadas para matar o incapacitar a sus víctimas. Sus efectos más comunes son amputaciones, mutilaciones, lesiones musculares o quemaduras. Colombia, junto a 164 países más, forma parte del Tratado de Otagua, que prohíbe el empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales. En 2012, San Carlos fue declarado el primer municipio de Colombia libre de sospecha de minas antipersonal. La intervención en el municipio de San Carlos se inició en el año 2009. Se finalizó en el año 2011. Se hizo la entrega del municipio como tal en el año 2012. Pero para el año 2014 se presentó un riesgo residual. Entonces, donde se presentó o hay la necesidad de acudir a la intervención de nuevas áreas, ya que se presentaron nuevas informaciones y de esas informaciones surgieron unas áreas que había la necesidad de ser intervenidas porque la comunidad logró identificar que eran áreas peligrosas. Entonces, actualmente, al día de hoy, tenemos tres áreas en intervención en el municipio de San Carlos. O sea, hay tres unidades que se encuentran adelantando los trabajos allá en unas áreas peligrosas identificadas. Se viene trabajando en la destrucción de artefactos explosivos de minas antipersonal porque es algo que en el municipio se viene desarrollando desde el 2009. Desde el 2016 hacia acá, que cogí el cargo de enlace del desminado humanitario, hemos destruido más de 58 artefactos explosivos, más de 11 cilindros bomba y se viene trabajando en pro de nuestra comunidad. Cuando el escuadrón antimina sospecha o conoce la existencia de material explosivo en un terreno, lleva a cabo los siguientes pasos. En primer lugar, hace una inspección visual. El desminador empieza a verificar que no hay objetos extraños en el terreno, para luego seguir con la inspección con pericuerna. Después de esta, se hace la inspección con barabase, que consiste en mover de arriba abajo la vara o buscalambres, para encontrar cables de tropiezo o conductores de energía. Una vez terminado esto, se continúa con el desmalezamiento, que es cortar la vegetación hasta llegar al suelo. En la detección, se pasa el detector de metales por encima de la barabase tres veces. Si este emite una señal, quiere decir que hay una masa metálica o una mina antipersonal. Allí, se realiza la marcación de esta con un aerosol rojo, en forma de círculo. Luego, se remueve con una espátula o brocha la tierra, con el fin de encontrar el objeto que el sensor detectó. Esto se hace para llegar al cuerpo de la mina por debajo, debido a que si se hace por encima, se puede activar el objeto. La barabase avanza a los 30 centímetros que ya han sido liberados y que se pueden confirmar como no peligrosos para continuar la búsqueda de diferentes artefactos. En caso de haberse encontrado una mina, el paso a seguir es la destrucción de esta, que consiste en realizar una contracarga con otra hueca. Lo mejor que le pudo pasar a San Carlos fue que se hiciera el desminado humanitario y el desminado de emergencia para poder que San Carlos fuera libre de sospecha de minas antipersona. Y lamentablemente, la última víctima ocurrió en el año 2008 y fue una persona muy cercana a mí. Y como personera, obviamente, también me correspondió hacerle todo el acompañamiento para hacer las respectivas reclamaciones como víctima. En el año 2009, por este camino que vamos ahora, con el equipo del desminado humanitario, teníamos una pipeta para destruir acá llena de explosivos, que los campesinos nos habían entregado esa información. Como esto es un paso obligado para la fuerza pública, pues los grupos de armazón de la ley la habían ubicado con el fin de hacer un atentado terrorista ahí con ellos. Basado en todo esto, pues vinimos, hicimos todo el procedimiento, se destruyó la pipeta. A los tiempos pasados volvimos y nos encontramos, los campesinos nos encontraban otra hermatonando la finca. Vinimos y la destruimos. Así sucesivamente se ha ido todo el proceso en el año 2009 y estuvimos por muchas veredas donde se trabajó y en el año 2008 se destruyeron 78, en el año 2009 se destruyeron 156 minas antipersonal. Para el año 2016, en Colombia había 51,2 millones de metros cuadrados contaminados por minas, una mina por cada 2.600 metros cuadrados. En 515 municipios de los 32 departamentos del país se han presentado accidentes de minas antipersonales y municiones sin explosionar desde 1990 hasta la fecha. En 2011, el país adquirió un compromiso, declararse libre de minas antipersonales para el año 2021. Actualmente, en Colombia, hay un total de 11.403 víctimas por minas antipersonales, según el Registro Único de Víctimas. A nivel departamental, los territorios con mayor número de afectados civiles han sido Antioquia, con 1.145, Nariño con 575 y Meta con 421. El gobierno colombiano en 2016 recibió 80 millones de dólares por parte de Estados Unidos y Noruega para realizar el proceso de desminado humanitario. Al 30 de abril de 2018, se han liberado 6.365.358 metros cuadrados de minas antipersonales en territorio nacional. 227 municipios están libres de sospecha de minas, mientras dos departamentos y 223 municipios se encuentran en proceso aún de descontaminación. Aquí en San Carlos ya no matan a nadie, que no puedes conocer uno que hay bandas, claro que las hay, que hay marihuaneros viciosos de esos locos ladrones, que los hay, los hay. Pero San Carlos en estos momentos, San Carlos es un paraíso. O sea, nosotros en estos momentos, yo le puedo decir, es un paraíso terrenal. Aquí vienen gente de todas partes del mundo, es un éxito total y vuelvo y te digo, no desconozco las instituciones, no desconozco nada, no, fue importantísimo el apoyo a nivel nacional e internacional que San Carlos tuvo para poder ser como está ahora. Fueron momentos duros, tan duros que yo pensé que jamás volví, yo volví a San Carlos, porque pensé que San Carlos iba a quedar así en esa violencia. Pero ya hoy, cuando uno ve que San Carlos superó esa violencia, donde su gente está retornando, incluso mi papá y mi mamá también retornaron al municipio, casi toda mi familia retornó, donde ya hoy casi todas las veredas están ocupadas, pues ya uno siente como una esperanza, como una tranquilidad, como, uy, gracias a Dios a estas presentes, a las generaciones presentes, les ha tocado un municipio muy diferente, un municipio más tranquilo. Y me siento feliz de haber podido contribuir, primero como personera, ayudar a las víctimas del conflicto, y luego como alcaldesa también ayudarles ya a materializar esos derechos traducidos en vivienda, en salud, en educación, en vías, en acueductos, y en general en todo lo que fue la gestión como alcaldesa. San Carlos, para la época que se vio tan mal, hoy en día es paz. Es la costeca dulce del oriente antioqueño, un paraíso porque tiene montañas, ríos, cascadas. Es hermoso, de verdad, que vengan a visitarlo, que es divino. Tiene mucha gente con don, con alegría, con empuje, y lograr superar la crisis que vieron en el 2000, es de admirar de verdad de toda esta gente de San Carlos. Bueno, San Carlos siempre ha sido un remanso de paz, de progreso, de gente buena. Hubo un obstáculo en unas épocas que no sé, nadie les quiere recordar, pero, sin embargo, es gente de esperanza y todos queremos vivir libres, sin presiones. Entonces, se supone que esperamos algo muy, muy, muy bueno. San Carlos, para mí, es tranquilidad ya por este tiempo. San Carlos es un municipio de resistencia, persistencia, y hoy así lo demuestra un pueblo de gente valiente, echada para adelante. El cambio que ha vivido este municipio es evidente. Ahora se respira un aire de paz y tranquilidad. Cada 9 de abril se conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado, como un acto simbólico y de resiliencia para no volver a recordar el dolor, sino crecer a pesar de éste. ¡Gracias! 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 Gracias por seguir conectados con el documental San Carlos, Perder y Renacer. Si quieres participar con tu proyecto audiovisual, escríbenos, proyectados arroba telemedellín.tv porque este programa es de los universitarios de la ciudad. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!